¿Qué es el Gobierno Departamental? Primero que nada, como Intendente Departamental, agradecer el gesto de otros deportistas de Paysandú, en este caso Walter Gargano, el Mota Gargano, que está haciendo un aporte significativo de 2.000 canastas de emergencia para atender a la población más afectada, más vulnerable, más golpeada por toda esta epidemia. Ustedes saben que el Gobierno Departamental viene trabajando desde el propio 13 de marzo en esta realidad. Y bueno, en esta oportunidad habíamos recibido ya hace unos días las donaciones de Nicolás Lodeiro, y ahora en este caso, la semana pasada, nos llaman de canastas UBI para confirmarnos que el Mota Gargano también iba a hacer un aporte de 2.000 canastas. Y bueno, para nosotros es una enorme satisfacción, una vez más, estar siendo a través de la Intendencia el vehículo, a través del cual hacer llegar esta donación, este aporte significativo de este deportista sanducero a la población más vulnerable. De hecho, ya avanzamos en la coordinación primaria, con la inspección de escuelas del Departamento de Paysandú, con los efectos de, a través de ellos, canalizar estas 2.000 canastas, y así lo hablamos incluso con el padre del Mota Gargano, de canalizar estas canastas a través de las escuelas de contexto crítico. Estamos convencidos que hay allí una población objetivo, seguramente con necesidades a atender, y nos pareció que era una buena herramienta asociarnos, en este caso, con primaria, para hacerla, desde la Intendencia, la entrega a cada una de las escuelas que la inspección de primaria determine, con las cantidades que la inspección de primaria determine, y poder de esta forma llegar a las escuelas de todo el departamento, no solamente de Paysandú, sino también del interior del departamento. Entrega que seguramente ya en el día de mañana comience, y esperemos rápidamente poder estar distribuyendo el conjunto de canastas, y estar rápidamente llegando a toda esta población, que está sin duda necesitando este apoyo tan significativo para esa población. Estuvimos hablando con Walter y me encomendó este tipo de canastas que se van a entregar ahora, y estamos con Mario acá, viendo para mañana organizarnos bien y entregar todas las canastas. Ya muy agradecido por la colaboración de mi hijo, y bueno, ahora la Intendencia y la inspección se encargarán de destruir las canastas. En nombre de mi hijo quiero agradecer a ustedes también que vienen a verificar todo esto que se está haciendo lo más normal posible. Muchas gracias a ustedes.